Saluditos mis amigos, yo soy Isel Gómez y mis amigos de ALUNI me han puesto un reto, vamos a ver si yo lo puedo cumplir, pero para ello me preparé con un ejercicio mental que dice así, mientras más pasa la pandemia, menos respetamos la cuarentena. Mientras más pasa la pandemia, menos respetamos la cuarentena. Si a ustedes les funciona pues lo hacen, ya cumplí con mis retos, ya lo saben.